Vamos a echarle para ir a este corrido, se llama Lamberto, Lamberto Verdugo, los corridos solicitados, dice Emprende el exterior compadre Emprende el exterior pa' que escuche su corrido Se acuerda que en Arizona lo perseguían los gringos Siempre se ha burlado de ellos, trabajando lo prohibido Lamberto es el de Culiacán, un verdugo pa'l gabacho Saca costales de verdes, sin matarse en el trabajo Pero eso sí su cerebro, siempre lo miro pensando Escalando y escalando, siempre buscando trabajo Llego a las empresas grandes, hoy se encuentra saturado Pero pa' la compra y venta, pocos se le han igualado Siguimos adelante viejo Una nada más saco feria, algo les estoy dejando Y se va de mano hermano, todos salimos ganando El sol sale para todos, dice un dicho muy inventado Me entero cuando me fallan Porque yo no sé pagar Cuando son negocios chicos, derecho a deber marchar Se hacen dinero y amigos, ni nadie salimos más Ahora desee sus gozos, disfrútenlo a su manera A sus padres y hermanos, nunca los deje por fuera Que me toque la explosiva, el monte verde o la higuera Ahí quedamos, ahí quedamos Lamberto, Lamberto Verdugo Los corridazos, la explosiva ¡Gracias! ¡Gracias!